La Municipalidad de Román inauguró un cenotafio en memoria de los 323 héroes del Crucero Belgrano en el Paseo Malvinas de nuestra ciudad. A través de este monumento recordaremos a los héroes que dejaron su vida en aguas del Atlántico Sur, especialmente el héroe romanense Roberto Caballero. Es un honor contar con un espacio de reflexión y de memoria para que la llama de la Causa Malvinas siga siempre encendida, sostuvo el Intendente de nuestra ciudad, Sergio Ramseyer. Gracias por ver el video.